En el video de hoy aprenderemos cómo funciona el interruptor GFCI y cómo realizar su correcta instalación. El interruptor o disyuntor GFCI, interruptor de falla a tierra, puede reducir en gran medida el riesgo de electrocución cerrando inmediatamente un circuito eléctrico cuando ese representa un peligro de descarga eléctrica. Es decir, una persona entra en contacto con un aparato defectuoso junto con una superficie conectada a tierra. Un interruptor o disyuntor GFCI se pueden instalar en un panel de distribución como interruptor o directamente como un tomacorriente. Esto se verá así, dependiendo del modelo que compre, generalmente tendrá un cable neutro trenzado conectado a él. Los GFCI se requieren en ciertos circuitos donde se utilizan salidas para lugares como cocinas, baños, jacuzzis, etc. Debe consultar con el Código Eléctrico Nacional para obtener detalles exactos. El interruptor GFCI tiene tanto la fase como el neutro fluyendo a través de él. De esta manera, puede medir la corriente que fluye de ambos cables y asegurarse de que sean iguales. Si tomáramos un tomacorriente estándar, llevamos el cable de fase hacia nuestro contacto o tomacorriente. Luego, tomamos el cable neutro y lo pasamos directamente al disyuntor a un terminal neutro específico. Pero también debemos llevarlo para su conexión al tomacorriente y así balancear la carga. Luego conectamos el cable flexible en la barra de bus neutral. Esto proporcionará la ruta de regreso. Y, por supuesto, corremos el cable de tierra desde la salida hasta la barra de tierra neutra. Si miramos este ejemplo, la corriente fluye normalmente hasta que el tipo inserta un destornillador en el enchufe. Luego, la electricidad fluye a través de él en lugar del cable neutro. El GFCI mide la corriente en los dos cables y se da cuenta de que no son iguales. Luego dispara automáticamente el interruptor para cortar la energía y salvar la vida del hombre. Muchas gracias por ver nuestro video. Si te gustó y aprendiste con nosotros, apóyanos compartiendo nuestro contenido.